Las abuelas empezaban dos o tres meses antes a lavar las cortinas, por decirte, de la cocina, a preparar, porque venía la fiesta del pueblo. O sea, es un día que es muy importante, muy muy sagrado. Empezaba con la prisa, se empezaba después con todos los festijos en la tarde y andando de acá para allá. Al amanecer ya empezaban con las bombas y las campanas de la iglesia que sonaban. Eso era lo más lindo que uno encontraba a la mañana y ya comenzaba el día de las fiestas patronales. No salíamos afuera, aunque hacía frío, sí. Ay, no, nos daba una sensación, no sé, de emoción. Porque, una, porque era el Día de la Virgen, ¿no? Y ya veníamos organizando cosas en la iglesia, principalmente hacíamos la novena para la Virgen, para San Roque. Y el Padre Laje hacía la misa todos los días. Este, la daba el Padre Bota y unos años supo venir también el Obispo Storni cuando estaba. Cuando estaba. Sí. Y después bien sabía venir el coro de San Carlos a cantar y se hacía la procesión. Estaban invitadas todas las autoridades, aparte todas las comisiones que iban todas con sus banderas. Después, a eso de las 10, nuevamente nos reuníamos en la iglesia para festejar la Asunción de la Virgen. Estaba la banda que venía de Esperanza, porque la banda de Isildo Cugen surgió muchos años después. Los primeros años era la banda de Esperanza. La banda de Esperanza. Y, bueno, había, teníamos el sacerdote Guillermo Láger en la iglesia, que él vivía acá, en la casa parroquial. Y nosotras, a partir de cuando terminamos la escuela primaria, integramos el coro mixto. Cantábamos a las 8, era la primera misa, misa de comunión para todos. Y después a las 10, la misa celebrada de festividad, la Virgen, Nuestra Señora de Asunción y San Roque, que ellos son los dos los patrones de acá. Y concurría muchísima gente, mucha, mucha, y la banda, era todo un festejo. Después, ya a las 3 y media, empezaba otra vez la banda a tocar en la plaza y nos íbamos todos allá. Era muy lindo porque se juntaba mucha gente, como otras actividades, no había acá cerca. Me acuerdo que íbamos a la plaza y esperábamos, mis hermanos, que eran más chicos que yo, que yo soy una de las mayores, esperaban a Barroso. Barroso era un señor que vivía solo, iba a todos los pueblos, llevaba la canasta con los turrones. Eran unos turrones tan ricos. Y estaban todos los chicos enloquecidos con los turrones de Don Barroso. Bueno, eso se terminó también. Hubo también carrera de caballo en una época que se hacía mucho, había caminos de tierra, entonces se podían alejar un poquito. Estaba el torneo de fútbol para los hombres, iban las mujeres también. De torneos de bocha, al campo, que la gente, los hombres lo esperaban muchísimo también. Y se hacía carrera de sortija, me acuerdo, a caballo. Se plantaban dos postes ahí frente a la comisaría. Y en esa radio ahí de esos 100 metros más o menos, sortija a caballo. Te daban paquete de yerba, un kilo de azúcar. Y jabonaban un cerdo, un chancho. Y había que correrlo. Pero ¿y quién lo agarraba? Si él estaba jabonado, patinaba, patinaba. Y bueno, y si no subían, ponían, enjabonaban un mástil, un qué sé yo qué era. Y después, claro, para subirlo, el trabajo que le daban los chicos. Luego había otros días que había otras actividades, como carreras de bicicleta. Había personas que estaban 10, 15 días antes preparando las calles del pueblo para que las bicicletas pudiesen rodar sin problema. O dos horas antes de que empiece la carrera, ataban dos o tres ramas de ligustro detrás de una camioneta y alisaban el circuito. Cerrábamos las calles, las regábamos, las pisábamos. Cuando regábamos, las calles se cerraban para que no pase un auto, porque la calle que quede lisa, porque si pasaba el riego, pasaba un auto detrás, levantaba y se esposeaba. Era una losa. Teníamos un hombre grande con los chicos, con tarritos, juntando todo lo que podía perjudicar al tubo, porque se corría con tubo, la bicicleta, porque venían profesionales. Y esta programación era, el campeonato litoraleño lo hacían los santafesinos con los entrerrianos. Y Sildo Kuyen estaba en la comisión y él era ciclista. Y ahí tuvimos contacto con los club ciclistas de San Jerónimo y de ahí nos conectaron con el club ciclista Santa Fe, la que en aquel entonces hacía la Rosario Santa Fe. Que pasaban, doblaban por Matilde y pasaban acá por San Carlos. Un año, un domingo fue después de la fiesta. No te puedo decir la gente que había en la plaza, que habían venido con los corredores de bicicleta de afuera. Fue hermoso, la gente almorzó en la plaza para agasajar a todos los corredores. Duró todo el día, pero fue una cosa inolvidable haber traído tanta gente de afuera. Entonces se juntaba mucha gente en la plaza, escuchábamos la banda, hasta la nochecita. Cuando empezaba a oscurecer, se abrían las puertas del Bartolomé Mitre y nos íbamos a un ver mudanza. Bajaba el sol y ya uno tenía que ir adentro del salón, sí. Una por el clima también, que ya hacía mucho frío. Y bueno, pero todos iban, grandes, chicos, los padres con sus hijos. Todos estos se hacían presentes. Las mujeres, las mamás, se sentaban todas atrás en unos taburetes. Va a tabureteras, todavía está, porque yo la otra noche fui a una cena y están todas contra la pared. Y adelante nosotros paradas para que nos vengan a invitar los chicos. ¿A bailar? A bailar, de hecho bailábamos toda la noche. Pero las mamás vigilaban. No, siempre. Yo nunca salí sin mi mamá. Yo digo, pero qué clavo con esta mujer, la tenía siempre detrás. Salí, le gustaba más ir a ella que a mí. Teníamos un grupo de mujeres, te digo, que eran varones, como trabajaban y el entusiasmo que depositaban y cómo se brindaban. Y por ahí que tenés una foto que estábamos mirando de la pérgora. Esa pérgora se hizo a través de venta de pastelito y empanada. Y hacíamos fuego a leña. No teníamos cocina. Y con esas ollas de derretir grasa de carneada, ahí se freía. Vos te imaginás el tiempo que uno trabajó ahí, que pastelito, que empanada y así para obtener ese beneficio. Y salir también en el pueblo caminando, pidiendo aunque sea un peso, pero se juntaba ese dinero para poder terminar con todas las obras. Lo mismo que hay enfrente de la iglesia, cuando hicimos la gruta también, uno trabajó siempre para eso. Muchísimos años atrás la gente esperaba a sus parientes también para pasar el día. La gente del pueblo esperaba a los del campo, así sus familiares. Y se congregaba muchísima gente en las casas de familia. Y eran unos festejos. Así estaban a las 12 y a la noche. Sea a las 12 de la noche, después del baile, iban otra vez a cenar de la familia. Y así pasaban los días. Durante mi gestión siempre se respetó el día que caía la fiesta. O sea, ese día se hacían los actos principales. Por eso destaco la colaboración, ¿no es cierto? Y llevábamos al domingo posterior algún festejo y después hacíamos la octava. La octava de la fiesta era al otro sábado o domingo hacer otra vez una determinada cantidad de festejos para conmemorar la octava de la fiesta del pueblo. Era la semana después, se hacía un baile con dos orquestas, una típica, la otra del momento, algo más, viste, más movido. Y bueno, pero ahí el baile empezaba a las 9 de la noche y terminaba a las 2 de la mañana. Y había que estar ahí ayudando a trabajar en la cocina, preparando las cositas, porque siempre se vendía cosas para comer y así ya era completo. Y si le tendría que dejar un mensaje a la gente de San Carlos Norte o a las futuras generaciones para que no pierdan esta tradición, para que se sigan realizando las fiestas patronales de cada pueblo, ¿qué le diría a usted que no tienen que perder en el tiempo? ¿Qué es lo que hay que seguir conservando? Primero la unión entre la gente. La gente que no se equivoque. Que siempre viva unida y feliz. Porque la unión había una frase que decía, se la fuerza. Bueno, entonces yo diría no perder, no tampoco volver a los de antes porque es imposible. Pero que se junten los jóvenes, porque digamos, las generaciones mayores pasan, pero los chicos quedan y eso tiene que ser divertido, hermoso, que ellos vayan después hoy o mañana contando sus vivencias, con sus edades también. No va a poder hacer una carrera de obstáculo alrededor de la plaza como lo hacíamos nosotros, porque se hizo pavimento, no va a poder tener el circuito de bicicleta en el pueblo porque no lo permite hoy. Pero yo creo que son todas cosas que tenemos que volver a tirar sobre la mesa y que esto es realmente lo que queremos inculcar a nuestros pequeños. Sentido de pertenencia al pueblo. Uno lo que ha notado es que justamente se han perdido muchas cosas y lo bueno es de haber activado el Bartolomé Mitre, el club, con mucha gente que está trabajando hoy en colaboración. Eso hace de que cuando hay tanta gente involucrada, nazcan ideas nuevas. No nuevas, sino ideas de apoyo, de tratar de hacer algo que era histórico para el pueblo. Entonces hubo un grupo de damas que dijo, vamos a hacer esto, esta actividad. ¿Cuál apoyo? Porque es una cosa muy interesante. Yo digo que buscar las personas o personajes que tenemos en nuestro pueblo que han vivido o han tenido vivencias de estas fiestas y mostrársela escuchándole a la gente lo que vivieron. Así como lo mismo de Miguel, que teniendo tantos años de gestión vive todo un camino a recorrer como chico, como joven, como joven, realmente presidente comunal, que pasó la historia como tantos años. Y bueno, le tocó tantos años de gestión. Y bueno, nosotros encontrando realmente ahora un año de transformación, siempre con el eslogan de buscar la unión dentro del pueblo, volver a vestir la plaza en su momento con mucha gente, muchas actividades, involucrando a la escuela. Cuando la otra está bien, no, 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 no. ¿Qué haces? Frente a la figura del otro, como es mi hijo, también. Gracias por ver el video